La reacción no espera, no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera, no espera. La reacción no espera, no espera, no espera. La reacción 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 no espera, no espera. La vela del barrio, tu es dulce en mi panche, que veo que duele, tu perfume en palo, la boca te llené, gracias por presionar, tus letras caídas al aire. Heidar, thank you, lesmän la изменuicos, gracias por presionar, tus letras caídas al aire. Estamos a locos que no hay reacción. ¡No hay reacción! Muchas gracias para los elifónicos, borrachos, locos, gracias por venir, hicimos lo posible. Vamos con todos los temas y un espaguetas. Vamos con todos los temas y un espaguetas. Ya no consigo ninguna reacción, no, 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 no. Vamos con todos los temas y un espaguetas. ¡Novedad bien! ¡Novedad bien! ¡Novedad bien! Luchazo, ya no, consigo más, satisfacción, ya ni con drogas, ni con alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol. Luchazo, ya no, tengo alcohol. Luchazo, ya no, tengo alcohol, ganó consigo una reacción. Luchazo, ya no, tengo alcohol. 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 ¡Gracias! Sobre todo, muchas gracias por venir. ¡Gracias! Feliz 15 años a Mariana. Hicimos lo posible. ¡Vente, gracias! ¡Gracias!